De la mañana con 34 minutos, Alex Cáceres sigue dándole, más bien ya no dándole seguimiento porque ya la persona detenida, el comisionado general Leonel Sauceda, ya está en las instalaciones de la ATIC, el anexo que queda en Comayabuela, donde antes funcionaban las instalaciones o el anexo también del Banco Central de Honduras. Luego que esta mañana se realizara un operativo en el que ha sido detenido él y su esposa, se le han asegurado varios bienes, la acusación que se le está presentando preliminarmente es por lavado de activos porque hasta ahora no ha podido justificar 12 millones de lempiras en un periodo del 2006-2017. Así es, él ha sido detenido aquí en la capital de la república junto a su esposa, se le acusa de manejar en 13 cuentas bancarias más de 13 millones en los últimos 11 años y su esposa cerca de 3 millones. Acusado de lavado de activos y se ejecutan 33 allanamientos. Alex Cáceres ya ha llegado a la ATIC, Leonel Sauceda. Un informe especial. Buenos días compañeros, nuevamente dándole seguimiento a esta información, ya el comisionado Leonel Luciano Sauceda Guifarro, de igual forma su esposa Patricia Estrada Pacheco, se encuentran en las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en el 12º piso. En el 12º piso de este edificio se encuentra el comisionado Leonel Sauceda cuando ya en los próximos minutos se va a iniciar el proceso de requisa y posteriormente ser trasladado hasta los juzgados en materia de corrupción para la audiencia de declaración de imputados por el delito de lavado de activos. Hasta este momento no han llegado familiares ni de la esposa ni del comisionado Leonel Sauceda a la espera de los abogados para iniciar los procesos correspondientes en materia a derecho. Estaremos dando seguimiento cuando ya se ha trasladado hasta los juzgados en materia de corrupción el comisionado Leonel Sauceda Guifarro luego de haber sido trasladado hasta este edificio junto a su esposa. Con este informe junto a Manuel Rojas voy con ustedes y seguimos dando seguimiento a lo que ocurre con el comisionado Leonel Sauceda Guifarro. Buenos días.